Bajo Acá como podríamos poner para que ustedes lo entiendan ¿Preceptos lo entienden? Si ponemos preceptos No, no, no A ver, vamos a poner aquí ideas Federales y republicanas Que para mí Rosa será un tipo muy cambiante Porque siempre pensaba como lo que me convenía en el momento Y algunas cosas las hizo bien, otras cosas las hizo malas Y además porque en ese momento matar al que no pensaba como vos Era como matar a un enemigo y seguir con tu camino Y lo hacían y para ellos era comer a comer huevos Entonces, nada Para la gente del pueblo, no Ella tiene una posición Era una autonomista que se hacía pasar por federal Dicía que se llamaba Rosa cuando en realidad su nombre era otro Y usaba otra ropa para hacerse más Claro, se hacía alquil O sea, para mí, Rosa será un gaucho y después cuando le dieron el poder Se cambió para poner, se puso un nombre como más cheto para que más gente lo acepte Y tomó medidas para que la gente lo acepte Pero era un gaucho Es al revés Él no es que se pone un nombre más cheto cuando es nombrado Era al revés Él se llamaba Ortiz de Rojas con Z Bien aristocrático Y para no parecer tan aristocrático se pone Rosas con S Es una clase muy dinámica El profesor siempre nos cuenta No es con una modalidad de Siempre muy estricta de levantar la mano y decir lo que tenés que decir Que se tenga la respuesta Es donde vamos Se puede decir como que vamos creando el proceso Lo vamos como recreando en el aula y en nuestras cabezas Para así poder entenderlo mejor Nos da mucho contenido Cosa que podemos decir nuestras opiniones sobre lo que pasó Nos incita a pensar en por qué las cosas pasaron así Y no simplemente el hecho de que pasaron así Que va mucho más allá de eso De saber y leer la guía y listo Sino que hablamos, debatimos La propuesta fue armar un colegio Ana, que empieza a pensar esta idea de una escuela secundaria Nos convoca a nosotros para que la podamos diseñar con ella Teníamos una experiencia en común en la escuela primaria Donde habíamos ido construyendo un proyecto pedagógico diferente ¿Cómo se podía pensar una educación libre, estimulante, disfrutante, creativa y seria? Habíamos comprobado en la escuela de psicología social, por ejemplo Que los adultos llegaban y descubrían que habían aprendido todo mal Y que tenían que reaprender Entonces ella se preguntaba por qué no empezamos antes Y bueno, tuvimos dos, por lo menos dos o tres años de elaboración de hipótesis Nos encontrábamos todas las semanas en mi casa Hasta que se pudo concretar El objetivo que ella tenía era crear un lugar donde los alumnos aprendieran a aprender El rector era Guillermo, la jefa de estudio se dice, era Emilia El desafío de encontrar respuestas a problemas De evitar repetir lo que uno sabe que hay que cambiar Y era una propuesta que podía ser rica y que podía tener escucha en la gente Es querer que la educación tenga un sentido Es querer que los alumnos aprendan, tengan herramientas, instrumentos Que puedan producir, que tengan proyectos, que intervengan Que tengan ganas de ser partícipes activos Como la posibilidad de mirar el presente con ideas de futuro El otro era una concepción teórica de conocimiento, de aprendizaje Pensarla con los elementos que en relación al tema del aprendizaje De los vínculos, de los grupos y de la comunicación Maneja la psicología social Tiene toda una concepción de aprendizaje Que se diferencia de otras fundamentalmente por el lugar que le otorga Tanto al que enseña como al que aprende De elaborar una propuesta didáctica Que tomara en cuenta una concepción de conocimiento, una concepción de aprendizaje Como la conversación se va dando Como el ajuste entonces Bueno, vamos a hacer un pequeño alto Veamos la escena que crearon los compañeros y seguimos ¡Action! No, no me parece que me da fondo Debo tratar de saludarte ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué no me pegaste? Pero vos me miraste mal Yo no te miré mal Estábamos trabajando en Ronda Porque así interactuábamos entre todos La comunicación es más fluida Porque estamos como más que nos vemos todos con todos Y no es que cada uno está de espaldas Discutir entre nosotros Más que una clase tan derecha Todos al pizarrón mirando Íbamos haciendo escenas para ver los ejemplos Y además para poner el día de mañana Poder aplicarlo en algún momento más a la vida cotidiana Y que no quede lo que dice el libro La fotocopia estricto Sino que esté más a la vista de nosotros Esa época eran los años 90 Gente se estaba yendo de la Argentina Y casi su objetivo era recibirse para irse a otro lado Socialmente los jóvenes estaban, yo diría, muy estigmatizados La violencia se concentraba en ellos La Argentina no parecía un lugar donde poder hacer lo que uno quería o pensaba Se implementó una reforma educativa que era pésima Era así muy productivista Muy buscando supuestamente la excelencia Pero era mala Y ahí nosotros le agregamos eso Que ese aspecto, digamos, de la propuesta Que era Que los alumnos pudieran realizar sus proyectos en la Argentina Pero que para eso Lo que había que hacer era trabajar mucho en la comprensión de lo que sucedía En la Argentina y afuera Es decir, que comprender eso iba a facilitar pensarse a uno adentro de un proyecto en este país Entonces, por un lado eso y por otro lado que siguiera estudiando Es decir, que tuviera una idea del valor del conocimiento Que también en las últimas décadas está muy depreciado Entonces, nosotros decíamos Hay que conocer esta realidad Para poder incorporarse a ella Y transformar lo que haya que transformar Entonces, eso exige un verdadero aprendizaje A su vez era como el nicho esperable para todo lo que era el auge de la comunicación Que tuviéramos la posibilidad de formar en el plano de algo que une en gran medida El desarrollo tecnológico que le da mucho sentido Que es la comunicación Y sí sabíamos que la escuela tenía que tener radio Que tenía que tener informática Que tenía que tener video Que tenía que tener cine Y que fuera generándose dentro de los alumnos Un pensamiento y una respuesta a las inquietudes Que generacionalmente se estaban teniendo Dijimos, bueno, si hay un lugar como posible para este desafío Era el de los jóvenes Y ahí nos metimos en algo que partió absolutamente de cero Seríamos once profesores Un grupo de primer año Empezamos a trabajar en una escuela que ya funcionaba Durante la noche como escuela de psicología social Todo era enormemente artesanal Pero cuando te digo artesanales, letreros, carteles, folletos, todo Se armaba la secretaría, por ejemplo, todas las mañanas Y se desarmaba cuando nos íbamos Me convoca Guillermo Él me convoca como secretaria Ahora él dice Una secretaria administrativa no me sirve Quiero una secretaria pedagógica Que se ocupe también de los temas pedagógicos de la escuela Había un grupo de chicos Ellos muchas veces decían Somos los conejitos de India Se sentían muy mirados Es verdad Que estaban muy mirados Estudié la carrera de psicología social Y ahí cuando estaba en quinto año Me dijeron que se había abierto una secundaria Esto era el año 93 Que se había abierto una secundaria Que tenía que ver, estaba relacionada con la psicología social Había contraste con la manera de trabajar en otras escuelas Y en ese sentido todos los que participamos del inicio del proyecto Hemos sentido y hemos vivenciado como el trabajo grupal Permitió diseñar una escuela en donde todos nos sentimos partícipes Desde diferentes lugares Retomando las palabras de Pillon Rivière Nos apropiamos de aquello que compartimos y de aquello que propiciamos Lo que está bueno es que somos un colegio privado Que nada, que nos unimos a las luchas que tienen los trabajadores, las mujeres, etc. Y que luchamos a la par del resto de los colegios públicos También por las cuestiones que son más de las materias o infraestructura Las bases de proyectos son varias Primero hacer una propuesta dentro del sistema educativo Meterse adentro del sistema Para tratar desde adentro Presionar, modificar, replantear, repensar, proponer Nos enfrentamos a este desafío con una primera contradicción Y es que iba a ser una escuela privada Si hubiéramos podido armar esto Desde adentro del Estado hubiera sido fantástico De hecho todos nosotros los fundadores Siempre trabajamos en simultáneo adentro del Estado Nos planteamos una educación para todos Al mismo tiempo el Estado No nos había posibilidades para la creación De algo diferente El taller no tiene dueños Es una fundación que se hace cargo del proyecto No está pensado para que dé ganancia Está pensado por el proyecto pedagógico Y eso lo hace diferente a otras escuelas privadas No era factible y no se daban tampoco en ese momento Subsidios Decidimos que tuviera este carácter De privado y esa fue una contradicción fundacional Una vuelta Una autoridad que vino a la escuela Viendo que nosotros hacíamos varias cosas diferentes Me dijo No se olvide Que para que esto sea una escuela reconocida por el Estado Usted tiene que cumplir con todas las condiciones administrativas Y eso está por delante de las personas Con eso simplemente lo que me dijo es Usted para ser una escuela reconocida por el Estado Tiene que encuadrarse Si no se encuadra no puede ser una escuela Siempre insisto No somos necios Es decir, un pibe tiene que regresar acá Con un título que diga bachiller Con orientación y comunicación social Reconocido por el Estado Una vez me acuerdo con un papá Dice, pero esta escuela no da ganancia Y no, no da ganancia La verdad que no nos importa la ganancia Si nos importa lo que aprenden los chicos Porque nosotros nunca tuvimos conflicto con lo público Muy por el contrario Vos pensás que arranca la escuela en el 92 Plena pelea con el neoliberalismo y el menemismo En la ley federal de educación Y con un solo curso Los pares y los alumnos y los docentes de esta escuela Participamos, creo que en la mayor parte de las marchas que hubo Para oponernos a la ley federal Es un colegio que es muy abierto A los pensamientos del otro No sos un número más en el colegio Los directores te conocen Hay un vínculo entre los profesores Y todo eso es muy lindo Es como más que un colegio Me parece como más una familia Se podría decir Porque nos queremos Siempre nos importó conocer a las personas Entenderlos, saber sus nombres Llamarnos por el nombre Pedagógicamente Yo te diría que el objetivo Era una escuela donde el vínculo pedagógico Estuviera poniéndole al centro En el, digamos, en el rol de protagonista al alumno La escuela tiene una propuesta de aprendizaje que es grupal O sea, nosotros entendemos que si bien el aprendizaje es un proceso individual Se aprende más O sea, se potencia trabajando con otros Poder descubrir que el conocimiento, el mejor, es social Que se hace con otros Que vos aprendes mejor si aprendes con otros A mayor heterogeneidad Mayor aprendizaje Que podemos trabajar con diversas problemáticas Pero que no queremos centrarnos en una sola problemática para trabajar Una de las maneras es que en lugar de sentarse en filas Uno detrás del otro Se sientan en mesas Por lo tanto la interacción está dada ya solamente porque te tenés que mirar la cara Vos en ese grupo de cuatro Se va pensando uno con el otro Contrastando, a veces sí, a veces no Es decir, que hay un juego comunicacional Que te permite un aprendizaje de otro nivel Aprendes por el valor del conocimiento Y en un proceso de superación de tu propio proceso Y no en un camino de competencia Donde el objetivo, como sucede en general Se modifica y se transforma en aprobar También esas mesas se van rotando Porque otra de las cosas que nos proponemos Es que no te quedés en el primer día De primer año Con los que te sentaste ese día Y entonces el resto Son nosotros y el resto del mundo Sino aprender a trabajar con diferentes personas Yo venía de una escuela primaria Donde la historia era como Tenía un carácter muy individualista Era como vos tenías que aprobar Y eras uno solo Y tenías que salvarte solo Y terminar esa dura etapa Y en el taller me encontré con una idea Que para mí fue la fundamental Y que hoy la aplico en el laburo Que es el trabajo colectivo Yo desde primer año Me encontré trabajando en grupo Y en este colegio en particular Me encontré haciendo exámenes en grupo O sea, vos tenés un trabajo que hacer Entonces hay todo un entrenamiento en esta escuela A aprender a trabajar con el que no es igual a mí Y por otro lado un aprendizaje No solo temático Sino un aprendizaje personal Un desarrollo personal Para nosotros el conflicto Forma parte de la propuesta de aprendizaje Los conflictos se trabajan donde aparecen Si aparece en la hora de matemática El profesor puede tomarlo y trabajarlo Si no está en condiciones Puede llamarnos a algunos de nosotros Y trabajar el conflicto ahí En el momento que sucede Nosotros pensamos inicialmente Que podíamos formar a un profesor Para que fuera capaz De identificar la mayor cantidad de conflictos Que se producen en la situación de aprendizaje Muchas veces En otras experiencias educativas Se tiende a dejar el conflicto de lado O a derivarlo Para que algunos profesionales lo atiendan Esto de pinchar, de fogonear Para que se dé la interacción También hace que por ahí los conflictos aparezcan Y se tengan que trabajar Se tengan que resolver Y se da tanto en términos de lo cognitivo Como de lo afectivo Como de lo vincular Por eso no creemos en una amonestación Que simplemente sacar al alumno Que tiene conflicto Sacarlo, ponerle una nota Y no se resuelve nada El que escucha un conflicto Una problemática, por ejemplo Ligada a la forma de dar clase Debe poder restituir ese conflicto Al lugar en donde surge Para poder entre todos los participantes Encontrar una forma de solución Y nosotros básicamente Escuchamos, acompañamos, atendemos Y entendemos Que del error se aprende Que del conflicto se aprende Y que justamente Los conflictos de hoy Serán apoyaturas Para los aprendizajes de mañana En lugar de sacarle el cuerpo Al conflicto Se lo ponemos El cuerpo lo siente Absolutamente Y hay Yo te diría Que trabajar con adolescentes En particular El registro es bien corpóreo A mí me encanta Me parece mucho mejor que otros Porque es como que Te sentís más incluido Y más contenido Como persona Y permanentemente Nos preguntamos Y a la vez tratamos De trabajar con los docentes Como para propiciar Que un tipo de trabajo Que nosotros hacemos Que está ligado al esfuerzo Al reconocimiento De los procesos A la instalación De relaciones De cooperación Y no de competitividad Entre los chicos Es algo que tenemos Que seguir reformulando Retrabajando Y a la vez insistiendo En trabajar Porque entendemos Que son valores Y actividades Que en este momento Son muy necesarias Desde la fundación De la escuela Pasaron como 22 años En estos 22 años Cambiamos Aprendimos Pensamos Cientos de cosas Quizás es eso Lo que nos permite Sentirnos Bastante vitales Te diría Y con el paso del tiempo Lo que fuimos aprendiendo Es que Hasta las mejores ideas Pueden no llevarse A la práctica Si no se tienen Las condiciones Y si esas ideas No son suficientemente Compartidas O Tienen tal grado De complejidad Que hay que desarmarlas Rearmarlas Y volverlas a proponer De otra forma Sí A mí me tocó Funcionario Recomendor Que hice el texto Como si El funcionario Estuviera pensando Mientras va a la aldea A buscar el tema Ojalá los aldeanos Ya tengan lista La cosecha Así me voy rápido De ese horrible lugar No lo soporto más Me dan tanto asco Siempre están sucias Por el trabajo O tienen mal olor Y por favor Que este año No vengan a suplicarme O a negarse A entregarme el tributo Porque les voy a pedir Que para el año que viene Sea el doble Así él va a tener más trigo Yo también Pensarían así Los funcionarios Que iban a cobrar el tributo Si el rey es bueno Con la gente Que lo creo Tal vez la gente Que dependa de él También haga lo mismo que él Para que el rey empague más Ah, puede ser Él dijo que no creía Que el rey debería ser bueno Y le preguntaba por qué Desde el momento Que le pide a los campesinos Que entreguen el tributo O que si no lo entregan El año va a ser el doble Desde ese pensamiento Pienso yo Que no puede ser bueno igual Tal vez no es así No sé En realidad Lo que está mal Yo pensaba que De Robin Hood Que el rey malo Le cobraba impuestos A los pobres Y a los demás Ingresos no Que si el rey Manda a alguien Los campesinos Pueden llegar a pensar Que el rey es bueno Pero en realidad Está mandando a alguien malo Entonces ¿Cómo va a llegar a dar la cosecha? Si el rey es bueno Es una buena pregunta Es una buena pregunta Bueno No tenemos una respuesta ahora Pero vamos a seguir pensando Todas las materias Las propuestas muchas veces Son de acción En ese sentido Los conflictos y la realidad Hacen una suerte de binomio Cualquier concepto Que se le arme a uno en la cabeza Tiene que surgir de la experiencia Que ese conocimiento Le sirva para leer mejor la realidad O sea vos tenés que poder conectar El tema teórico Con algo Que hayas vivido O que hayas pensado Como para poder de ahí Armar un aprendizaje Cómo expresar los conflictos Cómo ponerlos en la mesa Y cómo comprometerse en la resolución En general yo siento que esta es una Una escuela que Forma mucho a una persona En el pensamiento crítico Pensar Y decir lo que uno piensa Y proceder Con coherencia Entre esos aspectos Es fundamental Por eso Nos importa que también aprendan a decir Nosotros queremos Es que de acá se lleven herramientas Que les sirvan Tanto para seguir estudiando Para trabajar Para elaborar proyectos propios No entendemos el aprendizaje Desgajado de la persona Acá todo lo que se muestra es de inglesa Todos lo sabemos En realidad es de tigres Es parte de un proyecto Que empezó en el aula Con varias presentaciones Y terminó en el proyecto de tigres Porque ya viene siendo trabajo Sí, creo que sí Que está No sé si es mejor o más Todavía no lo sé El tiempo me lo dirá Un trabajo Maravilloso El nombre El taller Junta O intenta expresar Varias de estas líneas Lugar donde uno Trabaja Con ideas Recursos Objetos Personas Arma y desarma Y rearma Una forma de entender Digamos Y de producir Y de tener desafíos Uno cuando está En un taller Tiene un material Tiene herramientas Y cree tener una idea Aquí se trata de elaborar Conjuntamente con el hacer El desafío es Y sigue siendo Uno puede tener una cantidad de ideas Puede haberlas elaborado Puede tener la certeza De que dan De que dan El resultado Ahora El asunto es Llevarlas a la práctica Que los demás Se apropien De esas ideas Y que Si son realmente Correctas Puedan multiplicarse Y después de eso Y después de eso Dijimos profesores Que quieran ser profesores Y que sepan de su materia Y que estén dispuestos A revisarse No una formación especial Para ser profesor acá Y nos dimos cuenta Que el profesor Está muy tomado Por Este De los temas específicos De los contenidos El taller docente Es un espacio De todos Y para todos Los docentes de la escuela Nos juntamos Una vez por semana A laburar Una hora y media Que es remunerada Y a trabajar Lo que se llama Capacitación docente Entonces vos vas Trabajando temas Que a veces son teóricos Y si no Vas trabajando Situaciones que tienen que ver Con el devenir del año Una unidad de aprender Enseñar Compartir Sostenerse Reflexionar juntos Hacer estrategias juntos Notarán que en cada grupo Hay un profesor Que es más novato Que otros ¿Sí? Todos los antiguos Se ocupan De elegir en sus cabezas Un recuerdo positivo Y un recuerdo negativo De vuestras anteriores Nos sirven un montón Para pensar estas cuestiones Del hacer diario De lo cotidiano Y trabajamos Tanto problemáticas Ligadas al momento escolar Como emergentes Que surgen De la propiedad dinámica Y que tienen que ver Con lo que va pasando En los cursos Con situaciones Que nos interesa abordar Trabajar Problematizar Preguntar Aprender Construir El docente Que trabaja de ese modo En el taller docente Puede Transferir Esa experiencia Al aula Y fue muy importante Absolutamente siempre Y muy valorizado Por los docentes Y esta idea De la dignidad Del docente De un trabajador Es necesario Un espacio Donde se piense Se elabore Se plantee Se descargue También Las tensiones Los conflictos Y es básicamente La cocina De la escuela Uno de los desafíos Que teníamos nosotros Era ¿Es posible Que otra gente Haga? ¿Es posible Formar personas Que hagan O lo que hacemos Nosotros Solo lo hacemos En el aula Nosotros? Pero entendemos Que para formarse Y trabajar grupalmente Con los alumnos Tienen que transitar Una experiencia De trabajo grupal Entonces La primera vez Que aparece Un docente Que sigue La misma línea De trabajo Y que te supera Vos decís Soy feliz Y también eso Uno lo mira Y dice Bueno También no solo Aprendieron los docentes Sino que también Los chicos Por esa forma De trabajo Fueron aprendiendo A tomar conflictos Y a encararlos Y hasta resolverlos Y el proyecto Se arma Desde cada uno De nosotros Lo podemos ir Armando entre todos Eso es Distinto A otros A otros proyectos Donde te bajan línea Y te dicen Tenés que hacer esto Los chicos Aprenden de esta manera Acá no Los padres Nos cuentan Que los chicos No querían faltar Entonces dicen Estos chicos Quieren venir Son felices Acá Bueno Nosotros Dijimos Vamos bien Sin idealizar Esto no quiere decir Que no haya conflictos Que no hubiera contradicciones En la edad Me gusta mucho Porque los chicos Como que se apropian Del aprendizaje Y reflexionan mucho De todo Que van aprendiendo Muy innovadora Nosotros ya hace 5 años Que estamos Acompañando a nuestras hijas En esta instancia Y la verdad que Me parece bueno Esto de venir a aprender Y no fijarse tanto en las notas Sino Poder aprender Que es lo que queremos Que nuestros hijos Hagan La prueba del 9 Era ver Era ver ¿Qué hacían los egresados? Uno hace hoy Es muy probable Que la devolución O respuesta A eso que hace No solo no la tenga Inmediato Sino que lo tenga Varios años después Hoy estoy acá Porque hace un mes Me gradué Licenciada en comunicación Y tenía ganas Venía a contarles Les había contado Una casita Y tenía ganas Venía a salir acá Porque creo que fue Gran parte Del motivo Por el que yo Enveje a estudiar Comunicación Haberta cumplida En esta escuela La verdad que Entran a la escuela Con cariño Les gusta venir Nos saludan Afectuosamente Y cuando nos empiezan A contar las cosas Que están haciendo afuera La verdad que Nos asombran Con los sentimientos Como para Anecar La solta Y todo Siento que Más que los uno Aprendido Como más vida Como que Cosas de La vida La adolescencia Es un momento Muy complicado Para que Te digan Sí Qué bien Qué bueno Qué linda propuesta La del taller Qué ganas Tengo que estudiar Yo sí recuerdo Un alumno De la primera promoción Que vino Y se sentó Y nos dijo Yo pensaba Que con mi poca Experiencia técnica Yo solo tenía El taller de dibujo técnico Que los que venían De una escuela técnica Iban a resolver Mejor las cosas Y en la primera materia De la especialidad Que tuvo Fue uno de los cuatro A los que le fue bien Se fue Hasta el docente Y le preguntó Y el docente Le dijo Lo que vos no sabés Lo podés aprender Pero vos sabías Cuál era el problema Esto Era lo que nosotros Buscábamos ¿Entendés? Diría que es más Un lugar O que es un lugar Más que me formó Desde los valores Desde lo Netamente Académico La duración Hacía en taller Hacía sin una familia Y siento que siempre Pasen los años Ya van a ser 12 años De ingresar Voy a seguir pudiendo Venir Y asustarme parte Yo creo que es un lugar En donde Sobre todas las cosas Están las personas Las relaciones humanas Diría que En el mundo En que vivimos Es Es una especie De isla Lo que hay Es un reconocimiento Del compromiso Te diría yo En el tratamiento De las cosas Hay de todo No es solamente Que es una escuela Que hace artistas Y en general Muchas veces Vienen aquellos Que fueron Un despiole O sea Que no fueron Solo Los que la pasaron Más tranquilos Alguno vino Y dijo Yo no entiendo Cómo me aguantaron Este colegio A mí Me brindó Un apoyo Muy grande Yo siempre Pienso Que si no hubiese caído Un poco Por casualidad Y por historia De este colegio Me hubiera sido Mucho más difícil El secundario No sé Me parece un lugar Re especial Me encantó La verdad El taller Fue una de las mejores Experiencias Hasta ahora Que tuve Acá encontré Mucha comprensión Que ser regresado Del taller O haber ido al taller Siempre genera Buena onda O en el sentido De que sos bien recibido En cualquier lugar Y veo que Que no fue ningún error Sino al contrario Fue un acierto Haber elaborado Este proyecto Y haber elegido Esta línea De pensamiento Y de trabajo El taller Para mí Después de tantos años Es la verdad Que es una forma Y es como un estilo De vida Para mí La verdad Que es Como mi casa También Es el lugar Donde yo me siento cómoda Y veo que pasan Cosas buenas Me ha permitido Desarrollar ideas Mantener mi cerebro Activo Plantearme desafíos Pensar Y hacer Las dos cosas Porque A veces el pensamiento Tiene una velocidad Y una dirección Que no se corresponde Con el hacer Pero Cuando Cuando se hacen Las dos cosas Ambas Son mucho más productivas Un lugar de pertenencia De creación Un desafío Un lugar de encuentro De encuentro con otros De diversas edades Donde sigue aprendiendo Yo y todos Un lugar donde se aprende día a día Y no de una manera Individual Sino grupal Y la verdad Es que es una escuela Que tiene una mirada Muy abierta del mundo Entonces Uno puede También tomar conciencia De derechos De la sociedad Poder Querer y cuidar Al pibe Que está acá Que creo que lo hacemos todos Y para uno Progresar como ciudadano Y también Ampliar su mirada Del mundo Y creo que eso es lo que más Me deja el taller El acompañamiento De procesos De alumnos De chicos En particular Que a veces Tienen situaciones De niveles de padecimiento Altos O sea Para mí La relación Con los chicos Y Siempre Fue Y sigue siendo Un cable a tierra Y una Como la posibilidad De mirar El presente Con Con ideas De futuro Nos metió en la cabeza Que tenemos que abrirnos Y no Quedarnos con lo que nos enseñan Pensar por nosotros mismos Y me parece que eso Lo pasa en otros colegios Y es lo que yo más valoro Me parece Relacionarnos con los demás Y aprender Distintas Posturas Opiniones Y ideas Como es una experiencia colectiva Que Bueno Marcó los últimos Veinte años de mi vida Que me ha permitido Profundizar ideas pedagógicas Elaborarlas Relaborarlas Generar Nuevas ideas Crecer Como Crecer intelectualmente Como personas En mi opinión Hay pautas Para decir Que esto es posible También hay pistas Para decir Que para el logro Absoluto De Muchos De nuestros objetivos Es necesario Que cambie La sociedad Es necesario Otra política Educativa No se puede hacer Burbujas Ni nuestra intención Era esa Pero se puede impulsar Mi ámbito Es donde puedo Agarrar el serrucho La madera El destornillador Pensar Y hacer Para mi el taller Es Como te decía Un proyecto logrado Un proyecto de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.